Desesperados se encuentran los habitantes del barrio Prados del Sur, ya que una de las 21 mega obras que en este sector se adelanta y que hace referencia a la ampliación de la circunvalar estaría completamente olvidada. De acuerdo con Luis Eduardo Serna, habitante del sector, la espera para la finalización de esta obra que se ha aplazado varias veces lleva aproximadamente tres años. Incluso aseguran que han cambiado de contratista tres veces. Han habido varios contratistas, cada uno viene y hace un pedazo, sale y se va porque se le acaba la plata. El alcalde no se ha reportado acá para nada. El último contratista que estuvo aquí hace ocho meses, hace ocho meses dejaron la obra tirada. Fuera de eso dejaron un material al pie de la obra entre hierro, tubería y eso los ladrones se la llevaron toda. Y hasta ahorita vamos a llegar al 2020 y no se ha terminado la obra. ¿Qué está esperando el gobierno? Está esperando que los terrenos que compraron ellos para hacer la ampliación de la mega obra, la gente los está invadiendo. Gloria Inés Senado, residente del barrio, manifiesta también que quienes adelantaban la preparación para iniciar con la construcción de ese puente, le aseguraron que su casa sería una de las cuales debían comprar para posteriormente demolerla. Sin embargo, fue la única que quedó en esta parte. Que si la van a comprar o no, para uno mirar a ver qué hacen ahí en la casa. Pues no han dicho nada, no han dicho nada, no han dicho nada. Y esa era la primer casa que debiera haber salido de ahí. Mire, todas las demás casas salieron, menos esa. De igual forma y según los habitantes, la inseguridad, la proliferación de zancudos y roedores hacen parte también del abandono a esta obra. La obra está completamente tirada en el abandono, eso aquí ya viene la gente a fumar marihuana, a tirar basura, todo está tirado y el alcalde no se reporta. Mucho monte, mucho zancudo, mucho riesgo tengo ahí. Uno no puede salir porque tiene que estar pendiente quién la cuide, quién no la cuide. Se hacen muchas personas a fumar vicio ahí. Uno no puede decir nada porque se ponen de groseros. Por otra parte, María Rosario Amaya, tesorera de la Junta de Acción Comunal, manifiesta que esta situación ha dado pie para que las personas depositen sus escombros, ya que a pesar de las jornadas de limpieza que realizan en el barrio para eliminar estos residuos, es completamente un intento fallido, ya que tiempo después nuevamente se llena de basura. Entonces nosotros no podemos con la comunidad. ¿Qué pasa aquí? Que aquí falta es, falta de cultura, falta de civilización, porque aquí no viene ninguna organización, ninguna entidad que venga a concientizar la gente, a decirles por favor vamos a nuestro barrio, vamos a limpiarlo. A pesar de que esta situación y otras que apuntan a la inseguridad del sector han sido denunciados por voceros, Amaya asegura que son víctimas de amenazas. ¿Y qué he esperado yo? Han ido a mi casa a ponerme un revólver en la frente, por zapa, por metida y por todo. Entonces no, ¿qué esperan? Ya uno, ya uno se mama, porque yo tengo mi familia y yo tengo que ver, es por mi familia. A mí la comunidad me matan, bueno, me morí. ¿Quiénes son los del dolor? Mis dos hijos, de resto nadie más. Finalmente esperan que esta situación llegue a su fin, ya que los habitantes estarían cansados de tener que vivir diariamente con los problemas provenientes por esta mega obra.